El Congreso Interamericano El Congreso Interamericano El Congreso Interamericano El Congreso Interamericano Nos conocemos Con más con más intercambio desde el Congreso Interamericano que logramos hacer en Chile que significó pedirle permiso a las autoridades dictatoriales y prometer que no íbamos a apostar bien Claro, y desde ahí se produce esta, a propósito del conocimiento mutuo, se produce esta situación de poder intercambiar en torno a salir de una situación de casi pura resistencia en la psicología o en el genismo que tuvimos en los ochentos y poder incorporar el pensamiento de Martín Baró en de Maritza. En los años 90 la gente trabajaba, hacía cosas, pero nadie decía nada, nadie hablaba de Martín Baró que ya lo habían asesinado. Pero hace algo que sí es absolutamente Martín Baró solamente, que es necesario hacer una psicología diferente. Y eso era lo que todos queríamos, hacer una totalidad donde puedan entrar esos otros con toda su otredad distinta, con las cosas que dicen, con las cosas que son extrañas, pero que a veces son maravillosas. ¿Por qué vamos a hacer las cosas que dice Dussel porque las dijo Dussel? No es que las haya dicho Dussel, lo que está diciendo es algo sumamente interesante, cómo trabajamos con la otredad, porque todo el mundo habla de ella, pero a pocas personas les gusta la otredad. Y si estamos haciendo historia, ¿qué hitos piensas tú que hay en el trabajo de intervención social en Chile? Que la psicología nació acompañando los procesos históricos de modernización del Estado-Nación, pero en su carácter republicano. Entonces, importamos alemanes, franceses, etcétera, todo el pensamiento de la psicología experimental. Y se construyó el proceso de educación nacional, que ya sabemos que fue parcial y elitista, si lo miramos desde hoy día. Pero que construyó a través de los maestros, de la humanización de los maestros, la posibilidad de multiplicar los procesos en los sectores juveniles. Uno puede descubrir, y yo lo he hecho, ayudado por psicólogos jóvenes, que han retomado el análisis histórico de la psicología nacional y cuál ha sido su papel en la construcción del Estado-Nación, con tendencias igualitarias, y que proyecta un proceso de humanización, de desarrollo del humano, en su sentido tal vez más premarxista, de la creación. En una alianza tremenda con la educación, que posteriormente se pierde con la noche oscura y tenebrosa de la dictadura. Este es el segundo hito, que es el germen de lo comunitario en Chile. Y aquí yo quiero decir que lo que he visto en la presentación de Francisca es esto, un renacimiento de alguna de esas ideas. Tercer hito es la consolidación de una propuesta de acción comunitaria popular, de estructura de orientación gramciana, muy aislada del pensamiento que en ese momento emergía. Posteriormente nos vamos a encontrar con Maritza, sobre todo con Maritza, y eso va a permitir intentar resistir con mejores recursos y enfrentar con la famosa alegría los años 90. De hecho, Marconi, que era más radical que nosotros, leía el libro rojo en las reuniones clínicas, su concepción de los hitos del desarrollo de la psiquiatría nacional era una concepción de lucha de clases. Y entonces lo que estábamos en este momento histórico era en la polémica si lo que iba a primar era la concepción de la pequeña burguesía tecnocrática, socialdemócrata, o iba a haber poder popular. De manera que, si bien tenía una estructura de articulación y alianza con la política pública a través de la famosa pirámide y los líderes intermedios, lo que enfatizaba permanentemente era, tal vez con procedimientos demasiado esquinerianos, pero, en fin, la toma de conciencia frente a la situación de derecho, la toma de conciencia en relación a los procesos de producción y las responsabilidades que teníamos en ese momento, la toma de conciencia frente a las situaciones de problemas, es decir, estaba directamente ligado, yo quiero decir que en esa época yo, fíjense cómo cambian los tiempos, paradójicamente, yo me sentía reformista frente a Marconi, de hecho, militaba en un movimiento político reformista. Entonces, todo eso creó un ámbito notable y yo destacaría este hito de consolidación donde los estudiantes de psicología se formaban, al igual que en este observatorio, en la psicología del desarrollo, en los consultorios de atención primaria, en torno a los programas de esa época, se llamaban gota de leche, creo, o algo así, bastante asistenciales, pero había todo un espíritu crítico, la concepción de competencias era totalmente diferente. Cómo en la supuesta recuperación democrática se produce una fusión, casi como Mandrake el Mago, donde se impone una concepción de lo psicosocial que apareció como el conejo y desaparece lo comunitario en su sentido político. Entonces, esa situación de la institucionalización es un hito que a mí me gustaría remarcar. Yo veo la institucionalización casi como veo la quimioterapia clásica. Es lo único que me puede salvar. Comparto plenamente esa frase del MPL desde el Estado, sin el Estado y contra el Estado, como proceso articulador. Entonces, ese espacio es el que perdura hasta el día de hoy. La necesidad de tener una cautela crítica porque ya bastantes engaños y derrotas hemos tenido. Formar parte de un sector reflexivo, crítico, de conciencia de la ciencia social y dentro de la psicología ser un testimonio histórico de que es posible soñar con otras cosas. Entonces, ese dilema es el que he logrado resolver mejor en un contacto permanente con los jóvenes. Y ahí no sé si agradecerle a Freud, a Piaget, a la Dina, a todos los especialistas en adolescencia porque como los conozco como cuasi-adolescente, cuasi-adolescente, es donde puedo expresar mejor mi posibilidad de posición de conflicto y alteración con los sueños que los jóvenes pueden soñar en esas etapas de su vida y que mantienen largo tiempo, aún dentro de un modelo neoliberal como el que tenemos. ¡Gracias!